Quiero verte feliz Como no, como no, hay nada más, hay nada más Hay gente que dice que para bailar, hay que estudiar No me cojan luchas que para bailar, solo hay que probar Cuando no me cojan luchas de nada, ven y bailar sol Como no, hay luchas que para bailar, solo hay que probar Como no, hay luchas que para bailar, solo hay que probar Como no, la canela Aquí se enciende la canela, aquí se baila como quiera Aquí se enciende la canela, aquí se baila como quiera La tierra va a temblar, cuando yo me mueva Mi baile bailarán, verán cosas nuevas ¡Vámonos! Aquí se enciende la canela, aquí se baila como quiera Aquí se enciende la canela, aquí se baila como quiera ¡Mano para arriba ahí! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Felicítame! ¡Cómo! ¡Eh! ¡Felicítame! ¡Dame tu mano! ¡Eh! ¡Felicítame! ¡Ya escucha! ¡Eh! ¡Felicítala! ¡No me conviene! ¡Ya escucha! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ya escucha! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Felicítame! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Felicítame! ¡Dame tu mano! ¡Eh! ¡Felicítame! ¡Eh! ¡Felicítala! ¡Eh! ¡Felicítala! Oye, Juanos, vámonos pa'l monte En el 50 aniversario de La Bamba, que hay tremendo rumbón Pastorita tiene guarané conmigo Yo no sé por qué será Pastorita tiene guarané conmigo Yo no sé por qué será Nunca le he hecho nada Ella es mi amiga del alma La hielo, mi corazón Nunca le he hecho nada Ella es mi amiga del alma La hielo, mi corazón Oye, como dice mami Pastorita tiene guarané Con su guaraná Me voy pa'l monte Guaráné Guarandoña Guaráné 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 Pastorita viene, me voy pa'l monte Me voy pa'l monte, me voy Hay muchas cosas para hablar de nuestro amor, de lo que fue Hay muchas cosas que decir, de qué pasó, yo no lo sé Hay muchas cosas, pero solo te voy a decir así Así, solo así Uy, y te dije que, pero de qué, de qué Que ya se acabó, que ya terminó Que ya no te quiero, te digo hasta luego No, 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 no Anda Anda Te traigo 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 Todo el que quiera salud, mano pa'l cielo Repítelo otra vez, muchacha te quiero ver Cómo mueve la cintura, repítelo otra vez Llego más baja a la fiesta y no se va a tuve Ay, dime que tú quieres que yo haga Ay, dime que tú quieres que te ve ¡Vámonos! Te traigo ¡Te traigo! ¡Te traigo! Te traigo ¡Te traigo! Nena, bonita ¡Gracias por ver el video! 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 Suave pa' que se te deje y tire tu pasillo Este es el baile de buey que no mira pa'lante Coge su tumbao' lento pero aplatante Pensando bien que el ritmo que tiene no se ha tocado Se me ocurrió que el baile está vuelto a ver cansado Si no lo entiendes, dígame bien en el buey cansado Báilalo, eh, ah, o ponte la turqueta plantiao Báilalo, eh, ah, o ponte la turqueta plantiao Me preguntaron del movimiento de la cintura Me preocupé pensando que el buey la tiene muy dura Se resolvió moviéndola siempre con chavosura Báilalo, eh, ah, o ponte la turqueta plantiao Báilalo, eh, ah, o ponte la turqueta plantiao Componte niña, componte que este ritmo esta planteado No digas que no conoces, que el baile de buey cansado Nació con los ochenta, suavecito y descansado En el siglo XXI, si lo baila esta pegado Lo baila la niña, la tía, la abuela, la hermana, la prima con la bisabuela Lo baila el viejito con su tabaco, mi chofer de la guagua y el de la mendró La peluquera, te deja cookie pa' la fiesta de papero Dándote el corte del momento Baila el merolico que vende en la acera Canta el manicero, no me dejes fuera Eh, ah, bajando Eh, ah, muévelo Eh, ah, relaja Eh, ah, descansa Bajando Bajando Buevelo, brazo al ritmo de la carrera Buevelo Balonado con cuerpo descansado Relajado Esto se baila suavecito Descansado Con el sabor a tu tumba Báilalo 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 ¿Mentiroso quién? Yo ¿Qué va? Si aquí todo el mundo ha dicho Una mentira ¿O no? Yeah Yeah Me tocó sufrir la soledad Experimentar el abandono Y como fui yo quien se equivocó Eso fue lo que me tocó Bongo Ahí na' más Mira Mentira tú Mentira yo Mentira 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 Yeah No me diste la posibilidad De aclararte mis sentimientos Y ahora solo Dios y yo Sabemos lo que pasó Mentí para defender La imagen de una mujer Pero hubo algo que no hice bien Y así fue que me confié Me equivoqué Me equivoqué Me ha dicho una mentira Todo el mundo ha sido un poquitico mentiroso Y atención Y atención Escucha el mensaje de mi canción Me ha dicho una mentira ¿Qué era? Todo el mundo ha sido un poquitico mentiroso Todo el mundo ha dicho una mentira blanca Para salvarse de un asunto peligroso Me ha dicho una mentira Todo el mundo ha sido un poquitico mentiroso Dime que no ha dicho una mentira Dime que no ha sido mentiroso Y un poquitico tramposo Me ha dicho una mentira Todo el mundo ha sido un poquitico mentiroso Cuidado ahí Oh yeah Que te crece la nariz como Pinocho Ahí no Camíralo Ahora asúmeme Perdóname Sígueme Trépame Májame Y asúmeme Perdóname Y llévame para lo hondo que tú eras Asúmeme Perdóname Que yo doy pie Sígueme Trépame Májame Sé que llevas el timón Por eso pido perdón Aprendí la lección No vuelvo a fallar otra vez Ahora asúmeme Perdóname Sígueme Trépame Májame 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 Llámame Y fusilame Y dame torturita de cariño Ahora asúmeme Perdóname Sígueme Trépame Májame Perdóname Perdóname Que cualquiera se equivoca No te vuelvas lo que Vuelveme a querer Ahora asúmeme Perdóname Perdóname Sígueme Trépame Májame Eso me gusta Ahí no Ahora asúmeme Súmeme Perdóname Perdóname Sígueme Sígueme Májame 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 Y a ti se te puso la cabeza mala Y ahora Vengo llorando mi pena Vengo cargando mi cruz Levántame la condena Negra cambia de actitud Si yo sé que no lo hice bien Te cortaste el agua y la luz Ya yo me monté en el telé Ahora montate tu Oye mami Oye mami Monta que te queda Ahí no Cultura Ay, ay Camínalo Mano pa' arriba Puerto Rico Mano pa' arriba Cuba Y todos los guapaneros del mundo Ahí no Oye Gilberto Me dice tú Lo digo yo Oye doctor Me dice tú Lo digo tú Bueno mujer Ahora Es que la mano está caliente 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 Ahí no Oye mujeres Mira tengan cuidado en las redes Que hay una fila de engañadores Escucha y verás Hace casi cuatro meses que no me dejan tranquila ¿Qué situación para ti me amiga? No conozco a ese señor que me manda recadidos ¿Qué situación para ti me amiga? No me importa que sea feo Lo que importa es que lo vea de una vez porque Pensaditos no Así no se vale Pensaditos para ti Si no se deja ni ver Pensaditos no Así no se vale Pensaditos para ti Si no se deja ni ver Se verán horrores No me gusta esa manera de decirme que me quiere No, 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 no Así no se puede Por favor deja el misterio y trátame un poco en serio No vuelves Acaba de hacerlo Deja de una vez tu pena Resolvamos el problema de una vez porque Pensaditos no Ay mira se me parte el corazón Pensaditos para ti Mira que me voy para el doctor Pensaditos no Se me acaba la ilusión y esta canción Pensaditos para ti Si no se deja ya ni ver Pensaditos no Ya me cansé de tanta intriga Pensaditos no Tanto mensaje privado Mentiras Pensaditos no Ay no me importa que sea feo Pensaditos no Tú, tú dices tú que eres león Y es tampoco lo que veo Haré una encuesta en las redes Para ver si eres sincero Tú dices que sí Yo digo que no Me parece camaleón No, no me gusta esta manera Así no se vale De decirme que me quieres Así no se vale Porque así vivir ya no puedo Así no se vale Quiero seguir tranquila Así no se vale No, me mandes recaditos mi amigo No, yo sé que todo es mentira Así no se vale Así no se vale Así no se vale Oye esto va para todas mis mujeres Así no se vale Con nosotras no Así no se vale Y hay Mara Y hay Mara Elisa Así no se vale Dale hierro Así no se vale Así no se vale No, que no, que no, no, no Así no se vale Andas escribiéndome y estás casado Así no se vale Si tú tienes mujer de que quieres hablar Así no se vale Miras mis historias y estás enredado Así no se vale No, así no Así no se vale Oye No, así no Así no se vale 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 Cerátenco es El más bello detalle Que pueda tener cualquier ser humano Pero con eso Con eso se nace Y a ti por lo que veo No te importa nada Te critico Estás desde temprano Leyendo a costata Mientras tu tía En la cocina sofocada Muriéndose de sed Sin que agua tú le des Con el calor reinante Se siente caliente Muriéndose de sed Sin que agua tú le des Llelele Y llegó Me muere de ser la mía Dale un paso De agua fría Había un malante En la calle Estaba encendida La vía Y hubo alguien Que gritó Se le calentó La vía Me muere de ser la mía Agua fría Dale un paso De agua fría Muchas veces Te pregunto Que si es falta De cariño Hay que hacerte Las cositas Como si Tú fueras un niño Tan grande que está Se le muere de ser la mía Ay mamá Dale un paso De agua fría Mira Y llegaron Los bomberos Y diez pipas De agua fría Con todo eso No pudieron Quitarle la celanía Que se muere de ser la mía Ay que se muere Dale un paso De agua fría Que se muere de ser la mía Que se muere de ser la mía Que se muere de ser la mía Dale un paso Dale un paso Tranquiliza la tía Tranquiliza la tía Dale un paso De agua Que se muere de ser Dale un paso De agua Trocha arriba Trocha abajo Dale un paso De agua Se pone hirviendo Como el sartén Dale un paso De agua Que se calienta Y se puede prender Dale un paso De agua Mario Valdés Aquí te traigo a la tía Dale un paso Disculpe compadre Decir como tú decías Dale un paso Tú tenías maestría Melodía y sentimientos Dale un paso De agua Y le pusiste a la tía Lo que llevaba por dentro Dale un paso Y ahora no, no, no No amaremos Tú no haceré Dale un paso De agua Que si no a ti no le cantas La tía va y se me muere Dale un paso Vamos Dale un paso De agua Dale un paso De agua Dale un paso Dale un paso De agua Cómo me Dale un paso De agua Es un cincuenta De agua Aniversario Dale un paso De agua Hay que se muere Dale un paso ¡Suscríbete al canal! A través de mis canciones, creo haberlos conocido, y ustedes, ustedes me conocen bien. A través de mis canciones, he contado mis amores, mis fracasos, todo en fin. A través de mis canciones, he conocido tanta gente, que no las puedo nombrar. Y me siento satisfecho, porque sé que hasta la fecha, siempre he dicho la verdad. A través de mis canciones, he logrado paz y abrigo. Y alguien, alguien que me quiera bien. A través de mis canciones, he tenido mil amigos, como ustedes, yo lo sé. A través de mis canciones, he logrado penetrar en tu forma de pensar. Y me siento satisfecho, porque sé que hasta la fecha, nadie me ha querido mal. Cantemos todos, cantemos al amor, y que vuele el pensamiento hasta allí donde nos duele. Cantemos todos, cantemos a una voz, bienvenida a la tristeza, que es la dicha de saber que un día hubo amor. Cantemos todos, cantemos al amor, y que vuele el pensamiento hasta allí donde nos duele. Nos duele, cantemos todos, cantemos a una voz, bienvenida a la tristeza, que es la dicha de saber que un día hubo amor. Que un día hubo amor. San Dunguera, el que quiera bailar, que baile, el que quiera gozar, oye, que voce. San Dunguera, se te va por encima la cintura, no te muevas más así, que te vas por encima del nivel. Y dicen que, 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 que esa muchacha no hay quien le ponga el freno, que, 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 que si la veas se lleva el baile entero. De facilidad, mirala. Vámonos. Mírala. 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 Se te rompe el vestido nuevo. San Dunguera. San Dunguera. Te vas por encima de ti, ven. Oye, me necesito pa' aquí, me necesito pa' allá. Me necesito pa' aquí, me necesito pa' allá. San Dunguera. Te vas por encima de ti, ven. Mira cómo me tiene, mira cómo me tiene. Que me tiene con la lengua casi afuera. San Dunguera. San Dunguera. Te vas por encima de ti, ven. Sí, sí, así caminando. Me rompe el pavimento. Rago. Agua piano, man. Pacho. Habla de Samuel. Formel. Formel. ¡Vámano! ¡San Dunguera! San Dunguera. San Dunguera. San Dunguera. San Dunguera. Gracias por ver el video. ¡Directamente de Nueva York! ¡Ay, Jimmy! ¡Jimmy Bosch! ¡Directamente de Nueva York! 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 ¡Directo! ¡Directamente de Nueva York! 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 ¡Ay, Ramón, qué vacilón! Y con mucha calma, el viejo Ramón Con estas palabras, terminó el fistón ¡Adiós! Solo quedaba un macarrón, solo quedaba un tanque cerveza Pero se van a quedar en eso, por darle tanto a la lengua Pero se van a quedar en eso, por tanta conversación ¡Vámonos! Resolución, al pico la cuarenta Se va a quedar en eso, todo el Dios se va en su lengua Resolución, al pico la cuarenta Se va a quedar en eso, todo el Dios se va en su lengua ¡Atención! Y al final de todo, el viejo Ramón Dictó la resolución, por darle tanto a la lengua ¡Caballero, no hay más ron! Resolución, al pico la cuarenta Se va a quedar en eso, todo el Dios se va en su lengua ¡Oye, oye, oye, oye! La familia está reunida, mirando la situación Llegaron los artistas invitados En dicha, Alessandre, Hipesto, Roberto Resolución ¡Pacho con chayas! Al pico la cuarenta Se va a quedar en eso, todo el Dios se va en su lengua ¡Oye, caballero! ¡No, no, 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 no! Yo no quería, yo no quería Y al final Una pila de besos se me fueron en este fiestón Te lo dije, Ramón Me tienes loco, salsa, timba, reto Resolución 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 Siguen llegando gente Y ya en la fiesta no hay nada Resolución Las croquetas que hizo chela No hay quien se la comara Resolución La cerveza está caliente Y ya va por la mitad Resolución Hoy abandonenme la casa No doy una fiesta más Resolución Llévense la fiesta pa' otro lado Eh, pa' afuera Pa' afuera, pa' afuera, pa' la calle Pa' afuera, pa' la calle Pa' afuera, pa' afuera, pa' la calle Ay, dime qué trajiste Yo vine de traje Pa' afuera, pa' afuera, pa' la calle Todo el que quiera salud Mano pa'l cielo Pa' afuera, pa' afuera, pa' la calle Ay, mira los pollitos Me tiene un personaje Pa' afuera, pa' afuera, pa' la calle No aguanto un chiste No aguanto un aguaje Pa' afuera, pa' afuera, pa' la calle Vamos, vamos Se formó Pa' afuera, pa' afuera, pa' la calle Oye, Tony, Tony Bam, bam, retro Pa' afuera, pa' afuera, pa' la calle Pa' afuera, pa' la calle Pa' afuera, pa' afuera, pa' la calle Me gusta Que me trates con amor Eso me gusta Que me colme este placer y de alegría Cooperar con todo aquel que me lo pida Me gusta Me gusta Y me gusta que te enfades con lo que dice la gente Que cuento es ese corazón Que cuento es ese Me gusta Me gusta Que cuento es ese corazón Que cuento es ese Ahora Ya ves Que te guste Ya ves Ya ves Me gusta Pero no puede ser Mira Ya ves Ser la ropa que llevas Ya ves Ya ves Ya ves Ya ves Pa' que te metes conmigo Si tú sabes Si tú sabes que te quiero Esa ropa no te queda bien Netra Tengo mis manos vacías De tanto dar sin tener Pa' que te metes conmigo Si tu estilo no es el que es Pa' que te metes tú conmigo Si tú sabes Si tú sabes que el bambán aquí soy yo Oye Pa' que te metes conmigo Mano pa' arriba y dice Pa' que te metes conmigo Oye mami Coordinate Pa' que te metes conmigo Coordinación Dice Ahí toma Pa' que te metes conmigo Tú no eres nada si tú no te coordinas Pa' que te metes conmigo Oye Tú no eres nada si tú no te coordinas Nene Pa' que te metes conmigo Ahí na' más Jura Pa' que te metes conmigo Jejeje Pa' que te metes conmigo Y el taco por el cal Pero dale duro Duro Si Pa' que te metes conmigo Cultura Pa' que te metes conmigo Ahí Pa' que te metes conmigo Mi y proyectos Vaya mami Pa' que te metes conmigo Vaya mami Si a una mamita bonita que vi Tanto me gustó su modo de caminar Que no pude contenerme y le dije así Yo sé que tú me quieres, ya me lo demostraste Mujer de mi vida, mujer de mis amores Eres la rosa fragante que nunca se marchitó En el jardín de mi vida siempre te quiero tener dentro del corazón Mujer de mi emoción, vida de mi alma Mujer de mi emoción, vida de mi alma Mujer de mi emoción, vida de mi emoción, vida de mi emoción Soy así, guapería, pobocía, pa' que la vía se me recoja y la jeba se me encante todos días Y yo soy la melodía que cuando canto me ofigo, soy la clave, soy el quinto, soy rumba, soy cuatro esquinas y con tremenda rutina Alexander Abreu de Primera Venga, camina por arriba el papo A la violencia bola A la violencia bola A la violencia bola Ahí nada más Deja lo que siga entrando que yo ando en mi bola Deja lo que se mareje que me llevo la opinión Mi padre fue loco en mí y mi madre jarara Con costa raya, chambeles con costa raya A la violencia bola Ae A la violencia bola Diablo con me candela y yo soy el curaza A la violencia bola Yo soy el peti caña, soy el hilo de la suerte A la violencia bola Vengo a probarme la ché El pataquita caliente A la violencia bola A maldito cantero, un púmerere cantando A la violencia bola Y en lo profundo del mar, una gitana mirando A la violencia bola Era popopomi mixing A la violencia bola ¿Qué fue? ¿Cómo? La gente dice que no Y yo diciendo que sí El machete de Maseo Y el bajo de Juan Gorday Que nadie pudo con él Y eso lo sabe el planeta Honor a quien lo merece Que a los guambantes respeta La historia no me intriga Tan solo hechas palpables Nos recogió la mentira Mucho menos a los cobardes O a formar el culto más grande Y en el curso de mi vida Ocho entre los mamás Más en tu misión cumplida Más en tu misión cumplida La, 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 la Gracias por ver el video.